Buenos días, profesor. El día de hoy le presentaremos nuestro trabajo final sobre romanía con nuestro grupo formado por Daisy Claros, Jorge Florian, Sebastián Martínez, Alejandra Morales, Sebastián Paliza, José Tapia, Sheila Cea y el que les habla, Rodrigo Paredes. Espero que lo disfruten y les guste mucho. Bueno, antes que nada, es importante empezar hablando sobre los orígenes de este maravilloso país que tiene sus inicios documentados desde la Edad de Piedra, alrededor del año 8000 a.C., tras haber sido habitado por griegos que fundaron varios asentamientos. Rumanía cuenta con un área de 238.400 km2 y está ubicada en Europa Central, es decir, no está ni tan al sur ni tan al norte. Su capital es Ucarest, limita por la zona norte con Ucrania, por la zona este con Ucrania otra vez y el Mar Negro, por el sur con Bulgaria, por el suroeste con Serbia y por la zona oeste con Hungría. Tiene como ciudades importantes a Bucarest, que es la capital, que cuenta con un sinfín de edificios bellos y calles muy rústicas. Seguida a esta está Brazov, la cual es una hermosa ciudad rodeada de montañas de los Carpatos y sus frondosos bosques. Finalmente está Sibiu, la cual cuenta con el río Sibin, bellos edificios y varios centros culturales. La población de Rumanía es aproximadamente de 19.328.838 personas, teniendo una moderada densidad de la población comparada con otros países europeos. Su clima es cálido y se diferencia bien de las cuatro estaciones, ya que su población es muy interesada en lo que respecta al clima. Su bandera es azul, roja y amarilla y se ha mantenido a lo largo de la historia. Los colores están dispuestos verticalmente, en tres bandas de igual anchura, en el siguiente orden empezando desde el mástil, azul cobalto, amarillo cromo y rojo. En las principales ciudades de Rumanía se encuentra Klusnapoca, considerada la segunda ciudad más importante después de Bucarest y esta es debido a su antigüedad. Klusnapoca está ubicada en el corazón de Transilvania, donde se encuentra un atractivo turístico muy concurrido todo el año, el castillo de Bram, o mejor conocido como Drácula. Klusnapoca también es conocida por albergar diversas universidades que se llevan el título entre las mejores de toda Europa. Por otro lado, la ciudad de Constanza. Esto se encuentra a orillas del Mar Negro y cuenta con cerca de 300.000 habitantes y un puerto considerado el más importante de Rumanía. La ciudad es considerada como un núcleo cultural y económico, además de contar con el cuarto puerto más importante de Europa, después de Rotterdam, Amberes y Marsella. Otra ciudad principal de Rumanía es Timisoara, que se encuentra ubicada estratégicamente en la frontera que separa Rumanía de Serbia y Umbria. También es conocida como la Pequeña Viena, por estar atestada de museos, galerías de arte, jardines y muchísimas áreas verdes, como la capital de Austria. Bueno, ahora analizaremos los actores y factores de la empresa más representativa de Rumanía. En este caso, OMB Petron. Actores. Personas. La estrategia se basa en la sólida base del rendimiento continuo para ofrecer una creación de valor sostenible y una rentabilidad atractiva para los accionistas. Empresa. OMB Petron tiene una larga historia de innovación y pionero. En particular, en la última década, ha pasado por un notable proceso de transformación para convertirse en la empresa fuerte de hoy en día. Gobierno. OMB Petron se ha adherido al código de gobierno corporativo emitido por la Bolsa de Valores de Bugaret y cumple con casi todas sus disposiciones. Factores. Bien. OMB Petron, la mayor empresa energética de Europa Sudoriental, y Auchan Rallet, uno de los mayores grupos mundiales de alimentación, ampliaron su colaboración para la apertura de tiendas de proximidad. Capital. Petron fue privatizada por el Estado rumano y vendida a la compañía petrolera austriaca OMB. Hasta el 2005 fue la mayor privatización de la historia de Rumania. Evaloremos el patrón de internalización de la empresa más importante de Rumania. OMB Petron. En el eje A, familiaridad de control, ubicamos en un punto medio. En el eje B, en el manejo de operaciones, ubicamos en un punto medio. En el eje C, en modo de operaciones, ubicamos en un punto alto. Y en el eje B, número de países, también ubicamos en un punto alto. Ahora explicaremos los aspectos de integración económica de Rumania. Rumania cuenta con un acuerdo comercial con la Unión Europea de Libre Comercio. Es miembro del Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central y tiene acuerdos comerciales bilaterales con países de Europa Sudoriental. También es miembro de la Organización Mundial de Comercio de Comercio OMS desde el 1 de enero de 1997. Ahora hablaremos sobre las exportaciones y sus principales productos de exportación. Rumania principalmente exporta aceites de petróleo o de minerales bituminosos por un valor de 2 millones 470 mil 460 dólares. Al mismo tiempo, también exporta vehículos de turismo con un motor diésel con un valor de 2 millones 347 mil 619 dólares. Al mismo tiempo, también exporta armarios, paneles, cuadros, incluido controles numéricos. Esto por un valor de 2 millones 439 mil 103 dólares. Las exportaciones rumanas principalmente se han centrado más en la Unión Europea con un 70% de las exportaciones ahí. En el punto 2.6 se nos solicita la información de cuáles son los principales mercados de exportación de Rumanía en los últimos dos años. En los últimos dos años, Rumanía recaudó un monto de 78,7 miles de millones tomando el puesto número 41 de exportadores en el gobierno. Los principales mercados a los que Rumanía exportó fueron Alemania bajo el monto de 17.343 millones, exportaciones a Francia bajo el monto de 5.332 millones, exportaciones a Hungría bajo el monto de 3.723 millones, exportaciones al Reino Unido bajo el monto de 2.889 millones. En la pregunta 2.7 vemos los principales mercados de importación de Rumanía en valor C. En 2019 y 2020 Rumanía realizó un total de 94.000 millones de importaciones. Esto me ha puesto 9.332 importadores en el mundo. Los principales mercados de los cuales Rumanía importó fueron aceites crudos o minerales bajo el monto de 4.102 millones de millones, medicamentos acondicionados por la venta por menor y por mayor, con el monto de 2.545 millones, emisores y receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía, televisor y radio de fiel bajo el monto de 1.338 millones, aceites de petróleo o de minerales de bismuto excepto cruz bajo el monto de 1.490 millones, integrados monolíticos y números digitales bajo el monto de 1.437 millones. Los principales mercados de los cuales se ha importado en los últimos dos años según nos pide la pregunta 8 son los siguientes. Importaciones de Alemania bajo el monto de 19.507 millones, importaciones de Italia bajo el monto de 8.817 millones, importaciones de Hungría bajo el monto de 6.808 millones. La mayoría de las importaciones de Rumanía se magnifican parte de los historios de vehículos automotores, aceites crudos, petróleo o minerales de bismuto. Aspectos culturales. El rumano es el idioma oficial de este país y uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea. Consta de 31 caracteres. Es hablado por el 90% de la población, mientras el otro 10% habla idiomas como el alemán, marroquís, serbio, entre otros. Religión. Si bien Rumania es un país laico, se sabe que el 98.37% de la población es creyente y pertenecen a la religión cristiana, específicamente a la iglesia ortodoxa, mientras el otro 1% pertenece a religiones como el Islam y el judaísmo. Aspecto económico. El sistema económico de este país pasó de ser comunista a capitalista en 1989. Este país maneja una economía de mercado. Los objetivos de esta son la privatización, desregularización, protección de derechos de propiedad, fomentar la reforma fiscal y monetaria y la legislación antimonopolista. La moneda. La moneda de este país es el leu romano. Se sabe que un leu romano equivale a 0.24 dólares, mientras un sol peruano equivale a 0.96 leu romano.